Y ya estamos aquí, con la copia de A tu pasión, la herida Libre de Voy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente, cuanto yo sufro por ti El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, que estoy pagando, para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Vuelve, vuelve mi amor Let it down, let it down Voy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente, cuanto yo sufro por ti El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, que estoy pagando, para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, que estoy pagando, para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Triste al final para mí, olvidar los me jorcerá hoy Triste al final para ti, triste al final para mí Olvidar los me jorcerá hoy Me hace un dolor de cariño mío, decirte no Ya no me buscas ni me jorcerá hoy Ya no me buscas ni me llames más amor Y no llores más cariño mío, perdóname Ya encontré el gusto de tu querer, serás feliz Triste al final para mí, olvidar los me jorcerá hoy Triste al final para mí, olvidar los me jorcerá hoy Adiós amor Adiós amor Adiós Que seas muy feliz Triste al final para ti, triste al final para mí, olvidar los me jorcerá hoy Triste al final para mí, olvidar los me jorcerá hoy Triste al final para mí, olvidar los me jorcerá hoy Triste al final para ti, triste al final para mí, olvidar los me jorcerá hoy Finalmente has decidido, yo he decidido, separarnos Finalmente se ha terminado, esta tormenta ya pasó Así, así Suerte vos se terminó, este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Se acabó, se terminó, este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Porque la costumbre y la rutina matan la felicidad Y el amor no dura para siempre ¡Escúchalo! ¡Cántalo! ¡Gózalo! ¡Con Lérida! Y con Solux Internacional Finalmente has decidido, yo he decidido Separarnos Finalmente Se ha terminado, esta tormenta ya pasó Y te lo dice Brigitte Se acabó, se terminó, este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Se acabó, se terminó, este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Finalmente 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 Esta tormenta ya pasó, esta tormenta ya pasó Finalmente Esta tormenta ya pasó, este amor de tanto sufrir Se acabó, se terminó, este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Se acabó, se terminó, este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Y somos La calidad De Activo Record ¡Divertidad! Qué dolor Siento en mí Es inmenso Este sufrir Mi castigo es el amor Que me tiene Sin razón Sin valor Para vivir Me acaba Me tumba Esta herida sin cura Es maligno terminar Que me ciega, me nubla Me acaba haciendo morir Así Así Solamente por quererte Solamente por adorarte Convertiste tú mi vida en tristeza y fatalidad Convertiste tú mi vida en tristeza y fatalidad Mira Chinito Mira Chinito Lo que te voy a decir hoy Es que no puedo vivir sin ti Y con Activo Record A gozar A gozar A gozar A gozar A gozar ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Eso! ¡Qué dolor siento en mí! Es inmenso este sufrir, mi castigo es el amor Que me tiene sin razón, sin valor para vivir Me acaba, me tumba, esta herida sin cura Es maligno terminar, que me ciega, me nubla Me acaba haciendo morir ¡Ritmo! ¡Para ti! Solamente por quererte, solamente por adorarte Convertiste tú mi vida en tristeza y fatalidad Solamente por quererte, solamente por adorarte Convertiste tú mi vida en tristeza y fatalidad Solamente por quererte, solamente por adorarte Convertiste tú mi vida en tristeza y fatalidad Solamente por quererte, solamente por adorarte Convertiste tú mi vida en tristeza y fatalidad Yo sí sufrí por este suplamar sin imaginar Cuánto iba a llorar Yo sí sentí dolores de corazón Y hasta perdí el aliento por vivir Después de tantas lágrimas de dolor Sé que no debo mirar atrás Porque la vida debe continuar Con todo el cariño que tengo en mi corazón Sufro de traiciones, mentira y falsedad Frota el sentimiento y las ganas de llorar Por esas altitudes de mucha falsedad Yo sí sufrí por este suplamar sin imaginar Cuánto iba a llorar Yo sí sentí dolores de corazón Y hasta perdí el aliento por vivir Tanto amor Tanto amor ¿Para qué? Lerida Yo sí sufrí por este suplamar sin imaginar Cuánto iba a llorar Yo sí sentí dolores de corazón Y hasta perdí el aliento por vivir Yo sí sufrí Yo sí sentí Y con solo luz Internacional ¡Lerida, Lerida!